En el coliseo cubierto del municipio de Carepa, la Iglesia de los Testigos de Jehová celebró una asamblea de distrito que reunió a más de mil personas durante tres días para escuchar una serie de temas expuestos a la luz de lo que enseña la Palabra de Dios, la Biblia. Una asamblea son una serie de discursos donde se imparte instrucción para cualquier persona, para la familia, para los jóvenes, para los viejos, para cualquier persona. Aproximadamente 52 oradores pasaron por la plataforma durante estos tres días, pero la atención del público asistente era total. Todos estaban concentrados en la información que se estaba disertando. A esta asamblea asistieron toda clase de personas. Puede asistir cualquier persona, no importa que sea testigo de Jehová, es en un lugar público como este donde asisten cualquier persona, jóvenes, niños, personas de mayor edad, cualquier persona. Uno de los momentos que más captó la atención de los asistentes es cuando se presentaron las dos dramatizaciones, una con vestuario del tiempo moderno y otro con vestuario de la antigüedad. El tema de esta asamblea fue, la Palabra de Dios es la verdad, y los testigos de Jehová están convencidos de esto, de que la Biblia es la Palabra de Dios y es la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!